Sobre la solicitud de senadores estadounidenses para conocer sobre la implementación del Bitcoin en El Salvador, el presidente Nayib Bukele expresó en su cuenta de Twitter que Estados Unidos tiene cero jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. Para Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, señalar posibles riesgos sobre el Bitcoin no es una violación a la soberanía de El Salvador. Nos preocupa la insistencia del gobierno de El Salvador de ignorar las advertencias. El gobierno de Estados Unidos no se está inmiscuyendo ni violando la soberanía de El Salvador. Lo que el gobierno de Estados Unidos le está diciendo es que esto tiene consecuencias. El analista de política exterior Napoleón Campos argumenta que la petición de Estados Unidos está basada en el trabajo de libre comercio entre ese país y Centroamérica. El capítulo 11 sobre comercio transfronterizo de servicios, el capítulo 12 sobre servicios financieros en el eje transversal de transparencia se deja abierto a que los países puedan intercambiar solicitudes, están obligados forzosamente a consultarse sobre normativas. Pese a los esfuerzos que ha realizado el gobierno para que salvadoreños hagan uso del Bitcoin, Leonor Selva considera que la preferencia continúa siendo el dólar. Los usuarios salvadoreños que han incorporado el Bitcoin en sus finanzas lo han hecho más como otro medio alternativo de pago, es decir, algo más parecido a una tarjeta de crédito, débito o de transferencia. En el país la preferencia sigue siendo por el dólar y la convertibilidad inmediata del Bitcoin a dólar es un requisito necesario. El Fondo Monetario Internacional ha instado a considerar la derogación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.